Me doy cuenta de que nuestra universidad ya está enfrentando precisamente el problema de carencia de recursos para sostener un régimen que cada vez más se va haciendo más complicado. Cada año aumenta el número de jubilados de manera extraordinaria y la universidad no va teniendo los recursos necesarios para solventar el pago de estos salarios que se llaman pensiones para los jubilados. Yo creo que un poquito tarde, pero afortunadamente que esta nueva rectoría de la universidad está abocándose a este problema tan serio. Desde luego que causa preocupación dentro de la comunidad universitaria porque la comunidad universitaria está desinformada con respecto a qué es lo que va a suceder. Pero creo que si se le informa adecuadamente la comunidad universitaria va a entender perfectamente que esta es una medida urgente y estrictamente necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!